Glendi, a ver, ¿qué fue lo que nos prepararon? ¡Rolfo Mora! Y aquí está Maynor Solano, Matador País. Bienvenido Daniel Martínez. Y aquí está Giovanni Linares. Y aquí está el mariachi. Juntos, todos nosotros, todas las noches, haremos que de su noche sea la mejor. Así que, juntos somos... ¡Colección Fútbol! Cultura futbolística de mundialistas ticos, futbolistas mundialistas ticos, en Brasil 2014. Joel Campbell. Oscar Duarte. Keylor Navas. Junior Díaz. En torno a la figura de Dios, mi papá José Alfredo Martínez, mi mamá Rosibel Oares, soy el hermano mayor de tres. Tengo dos hermanas, Angie, Estefan, mi esposa Cindy. ¿Qué recuerdos esto, verdad? Ahí estamos recordando a momentos. Mira qué vacilón, ahí recuerdo fotografía. Bueno, yo no sabía, no me acordaba para el mariachi. Ahí, qué lindas fotos, cuando era chiquito, primera comunión con mi mamá. Qué lindos recuerdos, estamos sacando el día de hoy acá. Ahora vamos con Rodolfo Mora. Fofo. Vea qué lindo de chiquillo, Fofo. ¿Dónde era eso, Fofo? ¿Afuera de tu casa? Sí. Cuéntenos un poquito, Fofo, de esas fotos. La U. El mismo peinado desde ese tiempo hasta ahora. Sí, y ese no soy yo. Ese no soy vos. Es que ese fue el día, ese primer día hablábamos de cada uno. Ah, el pasado de cada uno, exactamente. Porque mucha gente no conocía quizás a todos los que venían al programa, a excepción de Alonso, que era uno de los más conocidos, ¿verdad? Sí. Pero el resto, vea, ese es otro Solís. No, es que Solís se comió a Solís. Muchachos, Solís se comió a Solís. Y la carrera futbolística mía, que la tiramos a la basura. Pero recuerda, recuerda que mucha gente no sabía quién era Diego País en ese momento. No, no. O se les había olvidado quién era Diego País. No, si lo hacíamos en Bahía Blanca. Imagino que sí, igual a Marcelo. Ya, ya, ya. No, 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 no.